¡Listos! ¡Sea la partida! ¡Listos! ¡Siete cuerpos! ¡Faltan 900 para la meta! El Kumpa y Colegial siguen peleando la punta. En el tercer lugar Parque Cielo a cinco cuerpos. En el último lugar el Abuelo a siete. En los últimos 700 de carrera el Kumpa adelante. Colegial a cabeza va a dominar. Parque Cielo en el tercer lugar a cuatro largos enseguida el Abuelo. En los últimos 500 vuelve el Kumpa adelante. Colegial a la cabeza y Parque Cielo cerca a tres cuerpos Van a girar la última curva por dentro del Kumpa Colegial al centro, a medio cuerpo y por fuera Parque Cielo Faltan 300, el Kumpa, Colegial a un cuerpo Por fuera Parque Cielo, faltan 200, el Kumpa Por fuera Parque Cielo, faltan 120, el Kumpa Parque Cielo por fuera, tercero Colegial Faltan 50, el Kumpa, Parque Cielo un cuerpo Tercero Colegial, el Kumpa primero Parque Cielo Colegial, el abuelo y así llegaron